Toda una fiesta se vivió el domingo en la unidad deportiva de San Sebastián Tutla, pues el equipo de fútbol americano Guerreitos Zapotecas hizo la presentación del plantel, con un evento cívico. Inició la presentación del equipo, que uno a uno fueron saliendo para defender al equipo oaxaqueño en la Liga de Fútbol Americano Interprepas 2016. Las fuerzas básicas del equipo que comandan Iván Quintero estuvieron presentes, pues el objetivo es formar atletas para que continúen su proceso en el emparrillado. El rival fueron los lobos grises de la ciudad de Puebla. El compromiso programado para el 12.30 del día se retrasó por casi dos horas, esto debido al retraso de los jueces. El conjunto oaxaqueño salió motivado y comenzó a mostrar sus habilidades, pues en el primer cuarto ya iban 7 puntos arriba. Para el segundo cuarto los zapotecas se fueron 15-0 arriba con excelente actuación de Alejandro Copar. El equipo visitante inició el tercero con todo en la ofensiva y logró echar atrás a los oaxaqueños, quienes aguantaron el poderoso ataque de los actuales campeones. Finalmente el marcador culminó 21-0 a favor de Guerreitos Zapotecas con imágenes de Val Lucrecio. Para MVM Deportes, Jair Toledo.